El miércoles jugó, metió, no sé, 12.000 personas, generó una buena recaudación, pero hoy están de paro los jugadores y no sé qué va a pasar con ustedes. ¿Ustedes cómo están los empleados? Bueno, nosotros estamos con un mes atrás porque, algunos, ¿no? Los otros sí hay un par de compañeros que están con los dos meses atrás todavía porque desistieron de cobrar para que los compañeros que... Solidariamente. Solidariamente puedan cobrar los demás que los más no necesitan porque quizás los otros compañeros pueden tener otro trabajito por otro lado, como los que pueden solitar, pero le siguen de bien. Y, bueno, no se puede imaginar, nosotros nos comprometieron que nos pagaban el miércoles o el jueves y, bueno, nos aparecieron. Nadie da la cara, no se presentan. Por eso es lo que yo digo. Yo quiero que acá, en la mesa, allá donde nos juntemos, porque creo que esto va a estar de vuelta al cierre, que venga el presidente, el vicepresidente y el tesorero y el secretario y se sienten y nos cuenten las cosas. Pero yo digo, ¿por qué a veces yo les decía? ¿Por qué tenemos que depender y arrodiarnos que San Martín tenga que ganar un partido para que nosotros podamos cobrar? No pueden depender de un partido. ¿Por qué tenemos que depender de gente que dicen que quieren apoyar al club y que de pronto si San Martín gana va a apoyar? ¿Y si San Martín no gana? Y ahora, y con la recaudación que hicieron, y que no nos digan que no tienen la plata, bueno, entonces la cosa seguirá como está y yo creo que San Martín va a seguir donde está.